varios son los motivos que desde las plataformas digitales propone el concurso de literatura y artes plásticas argino el adió bot y para seguirlo día tras día exposiciones conferencias presentaciones y recitales de textos del creador de arabescos mentales así como la promoción de obras y autores premiados en ediciones anteriores sostienen esta idea del centro provincial del libro el consejo provincial de las artes plásticas la asociación hermano saiz y la uniac en el territorio reinterpretando las más diversas sensaciones que suponen los tiempos de covid-19 en los seres humanos y su impacto en ellos el reconocido artista visual alexander beatón ganador en múltiples ocasiones del certamen se integra a esta iniciativa y de una forma virtual llegan las 10 obras que proponen su muestra cuarentena expuesta en varios sitios web de la red cultural de la provincia para las jornadas finales de este evento se esperan conversatorios relacionados con zonas de creación poco conocidas de este importante autor de principios del siglo 20 en la isla y la cristiana y sistema informativo de la televisión cubana